Bien, entonces les comentaba que, bueno, estamos regresando con los circuit training. Antes se hacían, antes de pandemia se hacían estos circuitos, se iba a cada campus. Y lo que queríamos con esto es que ustedes puedan vivir la experiencia, presentarles algunas herramientas que nos puedan ayudar para mejorar el aprendizaje y el proceso de enseñanza con los estudiantes, pero que ustedes vivan la experiencia al usar estas herramientas y luego puedan aplicarlas también con sus estudiantes. Ahora, desde que fue la pandemia, vimos la posibilidad de no solamente hacer este circuit training presencial, como les decía, hace una semana, hace dos semanas estuvimos en cada campus, fuimos a los cuatro campus, a presentarles este circuit training y a presentarles también algunas herramientas para que puedan vivir la experiencia y las puedan usar y puedan hacernos las preguntas que consideren. Y también consideramos para este año, para este año, hacer un circuit training online para todos aquellos profesores que no pueden estar en el campus. Sabemos que por tema de horarios, a veces es complicado estar presencialmente. Nosotros lo hicimos en el club de cátedra, así que nos pareció una muy buena oportunidad para hacer una sesión online, presentarles algunas herramientas. Y que ustedes tengan las preguntas y que ustedes tengan las preguntas que deseen y luego también podamos nosotros acompañarlos en el proceso de adaptación. Si desean adoptar alguna de esas herramientas para sus cursos, entonces lo puedan hacer. Bueno, ahí se siguen conectando a los profesores. Y, bueno, disculpen, no nos presentamos. Me pasé de frente a explicarles qué era el circuit training, pero bueno, somos de dado de la Dirección de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa. Estamos con el equipo de Experiencias de Aprendizaje. Está Jorge, Michael, Sergio y Valeria. Todos nosotros somos del equipo de Experiencias de Aprendizaje de la Dirección de Dado. Y hoy día vamos a estar con ustedes durante estas dos horas mostrándoles, hemos preparado estas herramientas para trabajar con ustedes y mostrarles. Vamos a ver Nipod para hacer presentaciones interactivas. Van a ver que tiene un gran potencial. Si por ahí alguno de ustedes usa herramientas de gamificación o usa Pable o Quizzys, van a ver que Nipod como que tiene todas estas en una. Minecraft Education, que la venimos usando ya desde hace algunos años, así que nos gustaría que lo puedan conocer. Igual si hay un profesor de aquí que lo ha usado, que lo usa, también nos podría luego dar sus comentarios. Y UnReality, que es una plataforma que acabamos de suscribir hace poco y es para trabajar realidad virtual y aumentada. Está muy potente y bien interesante, así que ahí Valeria nos va a estar contando de qué trata. Y por último, evaluaciones en ultra, porque nos va a hablar sobre este tema, así que pueden aprovechar también cualquier consulta en hacernosla. Luego, al faltando como 20 minutos para que termine el circuit training, vamos a mandarles por el chat un formulario para que se puedan registrar. Este es como la asistencia, y esto nos va a permitir también brindar 10 horas de capacitación docente. O sea, este circuit training cuenta con horas de capacitación, así que faltando 20 minutos antes de que acabe la jornada, les vamos a enviar el link por el formulario para que ustedes se puedan registrar. Así que, sin más, damos inicio a este circuit training. Cualquier consulta que deseen, nos pueden hacer por el chat, pueden levantar la mano, y ahí las podemos ayudarlos a resolver. Así que, damos inicio y ahora le doy pase a Sergio, que nos va a contar acerca de Nirobox. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Antes que nada, voy a compartirles mi pantalla. Y aparte de eso, voy a querer que todos los que están participando, presentes, participen entrando a ese enlace. Este enlace van a poder abrirlo desde cualquier dispositivo, tanto una tablet, un celular, o su laptop o su desktop. Si desean, también pueden descargar la aplicación por el celular para que vean más o menos cómo funciona, cómo es. Si es que les da curiosidad también ver cómo funciona la aplicación de Nirobox por el celular, para que más o menos lo vayan siguiendo. Lo único que tendrían que hacer sería entrar al buscador de las aplicaciones, poner Nirobox, y una vez que estén dentro, en el apartado de estudiante, o en el apartado del código, colocar este código. Ahora, Nirobox es una herramienta web totalmente gratuita de inscripción, pero tiene sus partes premium, ¿no? En este caso, a los docentes que estén interesados, se les ofrecería que participen del uso de Nirobox de forma premium. Ya eso lo conversaríamos totalmente aparte, ¿no? Y entre las ventajas, obviamente, como he mencionado, pueden registrarse de forma gratuita, pueden usar su correo de la universidad para registrarse, no hay ningún problema. Más bien, nos facilita el tema de gestionar sus cuentas. Y tenemos muchas funciones. En este caso, en la presentación de hoy día, vamos a ver, básicamente, el tema de las interacciones. Vamos a ver cómo funciona alguna de las herramientas que tiene Nirobox implementadas dentro de él. Ahora, no quiero que tomen en cuenta de que estas son las únicas. Hay muchas más, pero ya eso es a libre investigación de ustedes, ¿no? Que ya entren y prueben la herramienta. Aquí les vamos a dar unas cuantas, van a ser, creo que si no me equivoco, siete. Siete formas distintas en las cuales pueden generar una actividad distinta dentro de sus mismas clases. Y como podemos ver aquí, tenemos que Blanca ya se conectó, Génesis también. Y siempre les va a permitir que pongan su nombre. También en Nirobox hay una capacidad que tiene de que si ustedes pueden activar para que ustedes simplemente ingresen sí o sí con su usuario de UPC, o mejor dicho, con su cuenta de Hotmail, o con su cuenta de Gmail, con la que estén usando, con la que prefieran. En este caso, vamos a darles unos minutitos, un par de minutos, para que los demás se empiecen a conectar, ¿sí? Si alguien tiene algún problema, no le abren el enlace o no lo ha llegado a tener, me lo vuelve a pedir, lo vuelvo a poner en el chat. Igual lo voy a volver a poner ahorita, y voy a darles un par de minutos para que vayan a ingresar. Perdón, ya ingresé, pero me manda a una página. Ah, ya está, ya estoy. Ya, gracias. No, no se preocupe. Lo más probable es que a todos en este momento les haya ingresado y les esté manteniendo en la página que estamos viendo ahorita, ¿no? Que es donde dice Nirobox. Algunos les pueden dejar avanzar, a otros no, a otros los van a bloquear. La idea es que esta presentación como tal que yo tengo, en este caso si fuera un PPT distinto, un PPT con más información, con diferentes informaciones, yo manejo como docente, que soy el que ha creado la presentación, manejo en qué diapositiva están mis alumnos, ¿no? En este caso si yo avanzo o retrocedo, ellos se mueven conmigo. Y como podemos ver, aquí ya tengo mi lista de participantes. Y una de las cosas interesantes de la lista de participantes, como pueden ver, es que al costado de sus nombres hay unos círculos. En el caso de los círculos, significa, hay de tres colores. Ahí está el verde, el naranja y el rojo. En el caso del rojo, significa que no está en la aplicación como tal. Puede tenerla en un segundo plano, puede tenerla en un tab que ahorita no tiene abierto. Entonces, por lo tanto, ya me da una idea de qué alumno está visualizando en vivo mi presentación. En este caso ya somos diez, así que vamos a pasar a la primera actividad. Y en este caso es simplemente una pregunta, una pequeña encuesta para que ustedes lo puedan ver, ¿no? En este caso es qué dispositivos utilizas para la clase. En este caso es para este pequeño circuit training online. Nos gustaría que coloquen, ¿no? En qué dispositivos están conectados o si están conectados desde más dispositivos del que indica ahí, ¿no? Ahí tienen varias opciones y lo pueden responder directamente en la aplicación. Vemos que varios han elegido la A. Tengo cinco que han puesto A, tres que han puesto B, uno que ha puesto C. Y así como esto, puedo darle share. Y ahorita en sus pantallas, si es que están dentro de la aplicación, van a ver el porcentaje o, bueno, quiénes han contestado o cuánto han contestado dependiendo de la pregunta, ¿no? Esa es una de las interacciones, por ejemplo. Es un simple pool, pero que nos deja esta posibilidad de compartir o dejar de compartir las respuestas o el porcentaje de respuestas sobre este mismo. Pasamos a la siguiente actividad. En esta actividad vamos a ver que es un pequeño video. Al cual lo más probable es que ustedes también le van a tener que poner play. Es un video recortado, no vamos a ver el video entero, simplemente he dejado un minuto. Y en ese minuto, que si yo le doy play... Es simplemente de las referencias que tienen los Simpsons dentro de su animación con respecto a películas, ¿no? Algunas que de repente conocen, algunas que hayan visto, si alguno es fan de los Simpsons. Se da cuenta que es muy usual de que hagan este tipo de cosas. En verdad, voy a ponerle un ratito pausa para comentarles. En este caso no vamos a ver un tema en específico, sino las diferentes actividades van a basarse en temas totalmente random. Así que estén preparados porque va a haber un momento de preguntas, o mejor dicho, de quiz. Y ahí va a medir los conocimientos generales de todos, ¿no? En este caso vemos las referencias de los Simpsons con respecto a la cinematografía y las cosas que normalmente calcan, ¿no? O hacen parecida a los... o se inspiran, mejor dicho, ¿no? Y dentro de este video de un minutito, un minuto 17, vamos a ver que en el navegador, o mejor dicho, en el reproductor, hay un botón azul, o hay un círculo azul. Al momento en el que el video llegue a este círculo azul, me va a aparecer una pregunta. En este caso, les va a aparecer a todos ustedes, si es que están viendo el video conmigo, si le han dado play. Al momento que lleguen a ese, va a aparecerles para que respondan a esta pregunta, ¿no? En base a lo que se está viendo en el video. Esto puede hacerse con cualquier video. ¿A qué me refiero? Que este video que estaban viendo, es un video de más o menos 28 minutos sacado de YouTube. En el cual, yo puedo cortarlo dentro de la misma aplicación de NierPod. Yo puedo ponerle la pregunta dentro de la misma aplicación de NierPod. Y puedo sacarlo de YouTube y ponerlo directamente, o embeberlo directamente en NierPod, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de cierta forma. Vemos que algunos se están adivinando, algunos se están poniendo lo que les parece, ¿no? Lo que de repente pueden recordar. Habría aquí, no hay respuestas incorrectas, como puedo decirles. Simplemente es conocimiento general, es alguno sabe, alguno no. Ninguno va a estar equivocado, no es calificado, así que no se preocupen. Pero obviamente, como estoy compartiéndoles directamente la respuesta, van a ver cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, en base a eso se basa este tema de poner videos, ¿no? También podemos hacerlo con diferentes tipos de videos. Si tenemos un video propio y deseamos subirlo a la aplicación, también se puede hacer. Y también se puede meter una actividad dentro de ese video propio, ¿no? En este caso, este es un ejemplo con un video de YouTube. Normalmente, la mayoría de ustedes van a ver videos de YouTube o lo van a sacar de repente de YouTube. Así como la pregunta ustedes pueden colocarla más de una, más de una pregunta. Y también pueden colocarla en diferentes momentos del video como tal, ¿no? Lo pueden poner de repente al final para que sea parte de la misma diapositiva y no tengan que cambiar. Y poner un pool, por ejemplo, ¿no? Que es una forma también de hacerlo, pero es distinto. Ahora, viendo que ya la gran mayoría ha respondido, bueno, la respuesta era Stanley Kubrick. Si alguno no ha visto la película, le invito a verla. Es el resplandor. Y obviamente el video terminaría y podríamos pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? No hay mucho más que ver, es simplemente el video. Ahora aquí tenemos una actividad un poco más divertida, un poco más entretenida. Que en este caso les he puesto una imagen a ustedes. Y les permite el canvas en sí dibujar, ¿no? Ustedes pueden dibujar y la idea es que ustedes imiten el meme que están viendo, ¿no? Hay un meme, que es el meme del Pepo. Y la idea es que ustedes lo dibujen como les salga. No es necesario que lo hagan perfecto ni nada por el estilo, sino simplemente con la idea de ver qué es lo que, las habilidades que tengan para dibujar con él. Con el mouse o si es que alguno está en su tablet lo puede ver, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tengo otra parte interesante. Que como pueden ver, los que estén viendo también la videoconferencia, estoy viendo en tiempo real lo que cada uno de ustedes va dibujando. Entonces, aquí puedo estar visualizando de repente como Gabriela ya usó el color verde. Hay otros que están yendo directamente por el negro. Imagino que después lo van a pintar. Y vamos a ver poco a poco cómo se va generando este dibujo, ¿no? Cada uno cómo va haciéndolo por su propia cuenta, ¿no? Vamos a darles unos minutitos para ver a quién le queda mejor. Otra parte interesante de esto es que, por ejemplo, yo puedo agarrar el de Gabriela, verlo aquí y ponerlo a compartir con la clase. Entonces, ahorita ustedes, los que estaban dibujando, se les va a cortar un ratito y van a ver el dibujo de Gabriela, ¿no? Si yo le doy a descompartir, simplemente le va a quitar. Y van a poder continuar con su propio dibujo. No puedo poner el color, nos dice Olga. No te preocupes. En el apartado de abajo, en donde dice Crayon, ahí simplemente le vuelves a hacer clic o un tab y te va a permitir cambiar el color. Seleccionas el color, te va a quedar aquí el... Si estás en la laptop, te va a quedar aquí encima, pero ya puedes dibujar del color distinto, ¿no? Simplemente haciendo clic en el canvas. Y como pueden ver, esa es una forma también de que un alumno puede comunicarse sin tener que pasar a la videoconferencia, como es este caso, ¿no? Si no se comunicó conmigo dentro de la misma aplicación y yo lo puedo ver. Y puedo contestarle, ¿no? Ahí vemos que Gabriela nos está mostrando sus dotes artísticos. Nosotros no hacíamos ese lado de Gabi. Sergio, ¿y hay una opción, creo, para ponerlo... ¿Siempre se muestra el nombre del estudiante cuando uno proyecta? No, hay una forma de ocultarlo también. Aquí, por ejemplo, yo puedo ocultar el nombre de absolutamente todos para que, en este caso, como estudiantes, al momento de que yo comparta el de uno de ustedes, el resto no vea el nombre de la persona que estoy compartiendo. No por si es que de repente queremos mantener ese anonimato sobre lo que trabajó de nuestros estudiantes, ¿no? Veo que también se puede insertar imágenes, ¿es cierto? Exacto. También puede usted insertar imágenes. Con la finalidad, obviamente, de repente encontrar como una referencia y después eliminarla, ¿no? Pueden hacerlo de todas formas. Ahora, lo importante o lo interesante del momento en que ustedes buscan las imágenes es que les va a permitir subirlas desde su computador o ahí mismo tienen una opción de Google. Porque NIRPOD tiene ya embebido Google y literalmente puede hacer las búsquedas directamente sin que tengan que salir de la aplicación, ¿no? Entonces, es bastante fácil porque ya tiene todo dentro. Y acá César nos pone también en su dibujo Hola, ¿no? En fin de la administración. En algún momento nos hiciste ver la imagen de algún otro alumno, pero ¿puedes mostrarnos tu imagen? O sea, ¿el docente puede mostrar lo que él está haciendo en algún momento? Claro. En este caso, si yo estuviera dibujando, que en este caso no lo estoy haciendo, sí podría compartir lo que yo estoy mostrando, ¿no? En este caso no estoy dibujando como tal, pero sí lo podría hacer. Para una retroalimentación. Ok. Exacto. Perfecto. Gracias. Ahora, ahí vemos que se unió otro docente más, como son 11 participantes. Como les comenté hace un momento, ¿no? Si yo quiero seguir monitoreando, puedo entrar a participantes, ver si alguno de ustedes está, de repente, en un botón rojo, ¿no? El ícono está rojo. Si el ícono está rojo, ya puedo decir directamente, por ejemplo, César, ¿por qué tu nombre sale en rojo? Eso significa que tienes la aplicación aparte. Me podrías indicar por qué no estás participando, ¿no? Si es que quiero hacerlo de esta forma, lo puedo hacer abiertamente, o puedo hablarle por privado directamente en nuestra videoconferencia personal. Todo va a depender. Ahora, también en la lista de participantes, algo que no les mostré o no les comenté, es que nosotros podemos hacer, tenemos acciones sobre los participantes, podemos removerlos o hacerlos co-docentes, ¿no? Simplemente, la finalidad del co-teacher, o lo tenemos aquí, es que también monitoree por si tenemos un AD o alguien por el estilo, ¿no? Que nos apoye cada sesión. Lo podemos hacer también en Nearpod, lo podemos poner de asistente también en esta aplicación, ¿no? Ahí veo que ya la gran mayoría ya ha avanzado bastante su dibujo, les ha salido bastante interesante, algunos están por ahí dibujando, pintando, pero dejémoslo ahí para pasar a la siguiente, porque si no, no nos da tiempo. Una preguntita, ¿cuántos alumnos soporta? O sea, ¿cuántas carpetas? Hasta el momento donde hemos encontrado un límite, sabemos que las pruebas que nos han mostrado sí han sido con 30, 35, 40 alumnos, así que dentro del ecosistema UPC, que ese es el promedio de alumnos, sabemos que es lo que sí soporta, ¿no? Sí, que es justo relacionado a esa pregunta, la versión Premium soporta hasta 150 participantes en simultáneo. Pero como bien decía Sergio, la gratuita, con más de 40 se han podido, sin ningún problema. En este caso, en esta siguiente actividad, tengo diferentes íconos, diferentes logos en la parte izquierda, y tengo que colocarlos en donde pertenecen, ¿no? El logo de una red social, donde va la red social, ¿no? Plataformas de streaming, conjo el logo de una plataforma de streaming y lo voy colocando, y también tengo el vivo, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que ya Raquel Rosas ya ha terminado, básicamente. Vemos que Gabriela está avanzando, María de Fátima también está avanzando, varios de ustedes recién están ingresando a esta parte, ¿no? Con la finalidad de colocar sus respuestas. Sí, en este apartado, algún comentario que podría hacerles a ustedes es que en este juego de arrastrar y colocar, sí hemos encontrado de repente algunas dificultades solamente en el hecho cuando se usa un iPad, ¿no? Que quizás tenemos que tomar en cuenta el tamaño de las letras que usamos, porque se vengo muy chiquita si es que no lo tomamos muy en cuenta, porque obviamente al momento de que lo trasladamos al iPad o una tablet o un celular se va a ver un poquito más chiquita. Y al momento de arrastrar también el ícono, ¿no? Nos va a... puede que lo arrastre mal, puede que la persona haga un dibujo, que lo quiera, ¿no? Tendríamos que indicarles que tengan mucho cuidado al momento de ingresar, ¿no? Acá en Participantes, por ejemplo, tenemos a nuestro primer ausente, que es... Ahí lo podemos ver en pantalla, vemos que está de color rojo, por lo tanto sabemos que no está en la aplicación, ¿no? Entonces, eso lo podemos tomar en cuenta, así como también podemos tener un reporte de nuestra sesión, que lo voy a mostrar al final más o menos cómo se ve un reporte, ¿no? De lo que nos da directamente en AirPod. Pero también, como digo, podemos tener un reporte sobre cada alumno que ha ingresado en la plataforma. Como Roberto, vemos que AirSig ha ingresado, voy a darles un par de minutos más para que puedan seguir contestando. Ya está. Entonces, si yo sigo y paso a la siguiente, acá tenemos un juntar pares, ¿no? Es otro juego también bastante sencillo. Ustedes simplemente seleccionan el auto que creen que pertenece a la marca o al logo de la marca, ¿no? Simplemente seleccionan los dos que crean... Que pertenecen a la misma marca. Por ejemplo, si veo un auto que tiene el logo de Toyota, lo selecciono con el de Toyota, ¿no? Juntar pares, básicamente. Aquí en el tema del deber como maestro, no voy a ver lo que cada uno está haciendo, sino los matches exactos y correctos que han hecho, ¿no? Ahí podemos ver que María de Fátima ya ha colocado 3 de 6. Veo que César va a 1 de 6. Gabriela va a 1 de 6. Raquel se ha equivocado en 1 y va a 0 de 6. Génesis va a 1 de 6. Blanca va a 1 de 6. Y vemos los intentos que están haciendo, ¿no? En este caso, si es que han colocado alguno erróneamente, nos va a salir como un intento. Y lo podemos visualizar. Vemos que a Raquel le está costando un poquito más encontrar los pares. Eso suele pasar. No hay ningún problema. Como he mencionado, aquí no hay que... Se respondan de forma incorrecta ni nada por el estilo, ¿no? Vemos que Gaby ahora lleva la delantera en intentos. Tiene 4 correctas. Pero ahí está. Gaby ya terminó. María de Fátima ya terminó. Sergio, ¿y la cantidad de intentos la pones el profesor, el que lo configura? Yo puedo poner, o mejor dicho, al momento de que creo los pares, puedo poner un máximo de intentos que puedan hacer o que puedan usar. Pero el máximo de intentos, como pueden ver ahorita, mientras van intentándolo, es ilimitado. Porque no le he puesto el límite, ¿no? En este caso, Raquel se ha demorado 15 intentos. Genesis lo ha hecho en 10. Vemos que Gaby, César y María lo han completado en 9. Y Claver Gutiérrez lo ha hecho en 6 de 6, ¿no? No se ha equivocado en ninguna. Entonces aquí puedo ver ya quiénes participan, cómo van de intentos, si les está costando de repente, ¿no? Saber, quizás, tomar en cuenta, tomar como ejemplos de repente a Blanca y a Raquel. Y decir, ah, ok, a ellos les ha costado un poco más identificar tal y tal objeto. O los pares que yo he puesto, de repente, han sido un poquito más complicados por desconocimiento sobre el tema. Entonces sé por dónde empezar a, de repente, hacer un refuerzo sobre el tema que he puesto los pares. Entonces sirve bastante, al menos esta gráfica o esta forma de saber cuántos intentos les ha costado encontrar el resultado final, ¿no? Vemos que se han conectado unos cuantos más. Pero vamos a pasar al siguiente, que creo que el siguiente es nuestro penúltimo slide, pero es el más interesante. Que, como podrán ver, es el que se parece más a nuestro juego de Quisis. Y si alguno, alguna vez ha usado Quisis, lo va a poder, lo va a poder asociar, ¿no? Que es bastante parecido. En este caso, aquí me sale ya directamente el juego abierto. Y me va a salir que estoy esperando los jugadores y que hay cero conectados, ¿no? Acá vemos que ya hay uno, acá tenemos a María y a Fátima. Y vamos a ver qué tienen íconos, ¿no? Tienen personajes, cada uno tiene su propio personaje. Vemos que acá Blanca es un pingüino, Claver es un osito, Olga también es un osito. Ese es un hurón, creo que es. Ahí hay tres pingüinos. Sergio, ¿cómo se llama este aplicativo? Este aplicativo se llama NIRPOD. NIRPOD, no, pero lo que se parece a Quisis, lo que asocia es... Se llama Subida a la Montaña. Está dentro del mismo NIRPOD. Es un apartado que ahí también tiene dentro de sus opciones. Free y también Premium. Tiene, como hemos mencionado, ¿no? Ah, está asociado ya dentro del NIRPOD. Ok, gracias. Sí, todo lo que hemos mostrado, todas las aplicaciones que hemos mostrado, todos los juegos que venimos mostrando, ya están incluidos en NIRPOD y embebidos en NIRPOD. No tenemos que ir a otra aplicación ni nada por el estilo. Entonces aquí, como ya tengo 11 de mis 14, yo le puedo dar Start Game. Y nos va a lanzar la primera pregunta en 3, 2, 1. Y en este caso nos dice, ¿no? ¿En qué año llegó el hombre a la luna? ¿No? Vemos incorrectos, correctos. Va a ir avanzando. Tenemos 30 segundos para responder. Acá también yo voy a tener como docente en tiempo real quiénes se han equivocado, quiénes no responden, quiénes lo han hecho correctamente. Pasados los 30 segundos, nos va a salir el resultado. Nos va a decir cuál era la respuesta correcta. Les va a mostrar a todos ustedes la interacción, la misma que tenía Quisis. Y aquí nos va a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué carabela no regresó del primer viaje de que estaba de Colombia? Acá ya vemos que hay un correcto. Vemos dos correctos, uno incorrecto. Acá también puedo ver, como les he mencionado, quiénes responden bien, quiénes responden mal. Tener la métrica directamente, saber los puntos que llevan. Vemos que César va primero, Gabi va segunda y Génez va tercera. Y así, ¿no? Entonces yo básicamente aquí puedo esperar... El timer que les he puesto de 30 segundos lo puedo modificar antes de que empiece la actividad. Puedo poner un minuto, puedo poner 20 segundos, puedo poner 10 segundos. Lo único que no puedo modificar es el tiempo entre pregunta y pregunta, ¿no? Este 3, 2, 1, este tiempo de que carga, ¿no? ¿En qué país se encuentra el pico? A Concagua. Ojalá que aquí alguno se equivoque. Creo que ya hay uno... César está arrasando, literalmente. ¿Verdad? ¿Verdad? Otra forma de acabar con la pregunta es que obviamente todos ya hayan respondido. Hay algunos que no han respondido. Entonces ya sabemos... Obviamente el tema, ¿no? Ahí vemos que la respuesta era correcta, la C, está en Argentina. ¿Quién pintó el Guernica? Incorrecto. Ahí César se equivocó por primera vez. Otro incorrecto. Vemos un correcto, dos correctos. ¿Dónde está mi mouse? Acá está. Blanca contestó bien, Gloria también, Gaby también. Acá se han respondido más. Por ejemplo, ya hay diez respuestas y faltan dos que no han contestado, ¿no? La respuesta era Pablo Picasso. Como pueden ver, es bastante parecido. Es igual, digamos, al Quisis, pero está dentro de esta aplicación, ¿no? Aquí dice, ¿cómo se llama el caballo de Don Quijote de la Mancha, no? Una preguntita. Las respuestas, la respuesta correcta sale casi de inmediato. ¿Tú programas el tiempo que se demora en salir la respuesta o ya es automático? ¿A qué te refieres? Disculpa, no entiendo. La respuesta correcta. O sea, los alumnos marcan y después de unos segunditos prácticamente sale la respuesta correcta, ¿no? ¿Ese tiempo tú lo programas? En este caso yo también, no, no. En este caso yo puedo programar de que no se muestre la respuesta correcta al momento de que ellos den una respuesta. Ah, ya, ya. No lo hago porque de repente hay algún problemita que tienen que hacer cálculos y se demora un poco más. Claro. En este caso dice, ¿cuántos elementos tiene la tabla periódica? Me imagino que Betty ahí va a... Vemos que hay cinco incorrectos, cuatro correctos y tres que no contestaron. Ahí vemos que han intentado bastante. El top sigue igual, César sigue a la cabeza, así que... Como pueden ver, es igual que el Quisis, ¿no? Alguno que haya usado Quisis, que usa mucho Quisis, se va a dar cuenta que es así. ¿Qué banda publicó el álbum Master of Opets? Esta está interesante. Hay dos correctos, tres correctos, un incorrecto, dos incorrectos, aquí. Ya vemos que se va yendo un poquito más a... A otro mundo, ¿no? Ya no es tanto... Preguntas de, por ejemplo, popular. Y esto, obviamente, el tema de este Quisis o de este juego va a demorar, dependiendo de cuántas preguntas yo haya puesto. En este caso, he puesto nueve, por la finalidad de que vean todas las posibilidades que pueden. En verdad, no hay un límite como tal. ¿No? ¿Cómo se llama el protagonista de la saga de videojuegos The Legend of Zelda? ¿No? Cinco incorrectos. Michael, por favor, tu comentario es ahora al respecto. Y pone carita triste, Mike. Su juego favorito, por eso tengo que venir. Seis incorrectos. Nadie ha acertado hasta ahorita. Vamos, un acertado. Clader acertó. La respuesta era Link. Para todos los que pusieron Zelda. Y la última pregunta, ya para ver el ganador de nuestro Quisis en Nearpod, es ¿Quién dirigió el ciudadano Kane? Veo que alguien me contestó instantáneo. ¿Quién fue? Si no es audiovisuales, me sorprendo. No chompeé. También pasa. Tenemos cuatro, cuatro. Y cuatro que no han contestado, ¿no? Y nos quedan cinco segundos para finalizar el juego. No va a cambiar mucho, imagino, el top. Aunque... Aunque sí. Sí cambió el top. Y aquí nos sale el top. Al final de todo nuestro juego, ¿no? Claver queda ganador con cuatro mil quinientos noventa y siete puntos. César con cuatro mil doscientos treinta y dos. Y Génesis tercera con tres mil novecientos treinta y uno, ¿no? Aquí, obviamente, como podemos ver, puedo seguir teniendo acceso a mi lista de participantes para ver quiénes participan, quiénes no. Si yo, por ejemplo, veo que un alumno lleva la nueva idea de la clase sin participar, puedo darle remover, ¿no? Simplemente veo que no estoy interesado en participar y puedo hacerlo de esta forma, ¿no? Y vamos a nuestra última diapositiva, ya para finalizar estos divertidos juegos que les he traído el día de hoy con Nearpod. Es, ¿qué les llamó la atención de Nearpod? Este apartado, como van a poder ver, es como un padlet. Van a poder colocar y comentar sobre los posts de los demás. Si tienen alguna duda de cómo colocan, simplemente en medio les aparece para escribir. Ahí escriben, le dan a enviar. Pueden colocar más de uno, en verdad, no tienen un límite. Ahí, Claver, veo que pone hola. Muy práctico. Acá yo también puedo, como mencioné antes, ocultar el nombre de los estudiantes. Y podrían ustedes, de forma anónima, ir comentando qué les pareció, ¿no? Recuerden que, si ustedes ya comentaron, pueden comentar a alguno de los de sus compañeros, ponerle like. Todo ese tipo de cosas, ¿no? En este caso, recordarles que estas actividades son extra. Y uno de los usos que les iba a mencionar, es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un PPT, un PDF, que ya hemos trabajado en PowerPoint, ¿no? Si ya tenemos un PDF, que lo tenemos por ahí, lo podemos importar a NIRPOD. Y al importarlo, ya se vuelve editable. Al tenerlo editable, simplemente le podemos añadir el pool, le podemos añadir otra cosa. Y podemos usarlo con una finalidad de hacer el seguimiento a nuestros alumnos, ¿no? Si es que tenemos, de repente, alguna duda, si es que solamente editamos en virtual y tenemos esta duda de, bueno, ¿estarán préstandome atención o no? ¿Estarán viendo lo que yo les estoy mostrando o no? Bueno, como mencioné, tenemos este apartado de participantes para saber quiénes están presentes, quiénes no. En este caso, sabemos que Raquel, por ejemplo, hace rato sí estaba y ahorita no está. Olga también hace rato estaba y ahorita no está en la aplicación. Entonces, puedo tener este seguimiento constante de qué están viendo o qué no están viendo mis alumnos, ¿no? Esa es también una métrica importante. Veo que algunos ya pusieron, ya aprendieron cómo poner GIF, cómo poner stickers. Entonces, con esto, básicamente, acabamos todas estas diapositivas que son para mostrarles todo lo que hay dentro de NIRPOD como tal. Y ahora paso a mostrarles lo que les prometí al inicio, que eran los reportes. En este caso, ya les pediría que vuelvan para aquí, para la videoconferencia. Y en este caso, yo tengo de una actividad que hicimos en el circuit training presencial. No me acuerdo ahorita en qué sede fue. No sé si Gaby me puede hacer acordar el 18 de mayo en cuáles de las cuatro sedes estábamos. Y acá me va a aparecer un sumario de las participaciones de mis estudiantes, ¿no? Quién estuvo, cuánto participó, un promedio de la clase, estuvimos en dónde, en San Miguel. El promedio de la clase, que fue un 83% de participación. Collins estuvo, José Collins estuvo un 33% nada más en la clase. O sea, no participó mucho en las actividades, ni tampoco estuvo en las diapositivas como tal. En este caso, en este circuit training, sí presenté diapositivas, o sea, sí llevaba un seguimiento de, también de asistencia, por así decirlo, ¿no? Vemos que también los demás sí han estado, o estuvieron presentes tanto en las diferentes actividades como en toda la clase. Las actividades, ¿no? El reporte de actividades, ¿no? Que me presentaron, los gráficos, tal. Estudiante por estudiante, qué respondió, cómo respondió. ¿No? Y todo esto yo lo puedo descargar, hacerlo como un reporte de toda la lección. Puedo tener estos reportes directamente a la mano, ¿no? Si es que a alguno le interesa ese apartado. Una de las ventajas de tenerlo nosotros, ya de forma premium para la universidad, es que tenemos, aparte de la librería de la escuela, que viene a ser, literalmente, una librería de todo lo que ustedes creen. Si es que a alguno le parece interesante crear una plantilla para que los demás lo usen, lo puede subir ahí. Si de repente alguno, ¿no? Ya desea crear plantillas en general de diferentes tipos de juegos, diferentes tipos de dinámicas, para una clase en específico lo puede dejar ahí. Para un futuro docente que entre dentro de NIRPOD, pueda tenerlo, pueda usarlo, ¿no? Puedan trabajarlo de esta forma, ¿no? Ni no necesariamente pasarle el editable. Porque como les voy a comentar... En el apartado de lecciones, yo acá tengo mis lecciones, las que he creado, básicamente, yo puedo compartir mis lecciones como tal, como un preview, como para que alguien la supervise, simplemente vea que he puesto en mi lección y me diga, oye, me parece bien, me parece que deberías agregar tal cosa o tal cosa. O el editable, que es para alguien que ya tiene una cuenta de NIRPOD, pueda editar encima de lo que yo he hecho, ¿no? Si es que quiero que lo mejoren, si es que alguien de repente, otro docente quiere trabajar su propia parte, ¿no? La dividimos en dos, puedo pasarles el editable y lo pueden editar, aumentar, quitar, mover alguna pregunta, de repente alguna de las que he puesto, ¿no? Pueden colocar diferentes tipos de cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que les gustaría saber? ¿Algo que les gustaría dejar, que les deje un poquito más en claro? Gaby, ¿algo más que agregar? Una preguntita. ¿La evaluación que tú preparas queda para uso público, entonces? No, en este caso, si yo la compartiera, como mencioné, en el apartado de la librería de la escuela, si yo la subiera aquí, acá sí quedaría para uso público, pero en este caso, como está en mis lecciones, queda solamente para mí. Ah, ya. Ya, perfecto. Ok, gracias. Gabi, algo que ibas a comentar, creo. No, nada, agradecerte, Sergio, por habernos presentado en IRPOD, hacer algo tan interactivo, creo que la mejor manera de aprender es vivirlo, y eso es lo que has logrado, que se nos quedaran grabadas varias de las actividades que me he hecho, y una profesora decía que se le olvidó preguntar cómo era la herramienta, porque estuvo bien metida en las actividades, así que, te agradecemos por eso, y decirle a los profesores que si desean hacer alguna actividad con IRPOD, nos pueden avisar, tenemos licencias premium para darle si quieren trabajar. Así que, nos avisen, al último vamos a pasar el formulario que les decía, y ahí pueden poner sus comentarios, y luego nos contratamos con ustedes para podernos ayudar. Así que, gracias, gracias, Sergio. No, no hay problema, gracias a todos. Gracias. Bueno, y ahora le daremos el pase a esta mail. Mario, sí. Sí, una pregunta, ¿es posible ingresar a los alumnos previamente? En esta... Ah, algo que me olvidé, disculpen. Sí, voy a volver a compartir. Hay otra opción que tenemos dentro de NIRPOD. Aquí, eso sí, me olvidé de comentarla, gracias, Mario, igual. Ah, igual creo que no te referías a lo que voy a mencionar, pero si quieres puedes volver a hacer tu pregunta. Igual lo que voy a mencionar es, facilito, rápido, en mi presentación yo tengo dos botones, una es la participación en vivo, que es lo que acabamos de hacer, y otra es a paso del estudiante. El paso del estudiante es, si yo lo activo, me va a dar una lección como tal, que los estudiantes pueden hacer en el momento que ellos quieran. Me va a dejar una... Una... ¿Cómo se dice esto? Una lección, o un PPT, una actividad en general, todas las actividades que yo he hecho, me las va a dejar habilitadas desde el 30 de mayo, hasta el 29 de mayo, es un mes en sí. Si yo quiero ajustarlo, puedo quitarlo, ¿no? De repente hacer tres días, cuatro días, cinco días, le pongo a aplicar, me cambia la fecha, y yo puedo ver el avance de mis estudiantes, ¿no? Por ejemplo, esto hay algunos docentes, creo que trabajaban de esta forma con Menti, ¿no? Que en vez de poner PPTs en su aula virtual, ponían mentis, y de repente Menti no te daba esta gráfica de lo que iban viendo, si es que han ingresado o no han ingresado y tal. Pero en el caso de NIRBOT sí, ¿no? Lo puedo dejar habilitado una semana, lo dejo ahí, simplemente ellos ingresan con el código de, con el link, lo embebemos al aula virtual, ellos ingresan, y yo tendría la misma gráfica que he mostrado hace un rato, que la tenía por aquí, si es que ellos van ingresando los diferentes días de la semana, ¿no? Creo que tu pregunta no iba por ahí, pero me la puedes repetir, por favor. Sí, lo que te comentaba, si es posible que nosotros podamos ingresar a los alumnos, dentro de esta plataforma, para que ellos puedan acceder mediante un código. O sea que, es decir, que nosotros podamos saber exactamente quiénes son los alumnos. Ah, sí. Al momento de que yo, en las opciones, perdón, acá no lo tengo, voy a ponerlo por acá. en mis opciones, ¿dónde está? Orgs, no, ¿dónde está esto? Acá. En las opciones de mi cuenta, yo puedo poner, ¿dónde está esa opción? Acá. La primera. Las opciones básicas del estudiante, yo puedo poner de que ellos no tengan que poner sus nombres, sino que sí o sí tengan que ingresar con una cuenta de Google o una de Office 365, que en este caso, Office 365 tenemos que en la universidad, que son las arroba upc.up, y ellos obligatoriamente van a tener que asociar su cuenta de NIRPOD a su correo de UPC, y por lo tanto, ya vamos a tener tanto el nombre, como el código, como el correo de la persona que, como estudiante, ha ingresado a nuestro, a nuestra lección, ¿no? A nuestro, a nuestro IPTNC. Siempre y cuando yo active esta opción, todas mis, todas, absolutamente todas mis, mis lecciones, las que yo he creado, van a pasar a tener este, este privilegio. ¿No? De que, si yo la abro de nuevo para, para live, para en vivo, sí o sí, la persona que ingrese no va a tener que tipear su nombre, sino tiene que ingresar con su Office 365 y va ya a ingresar directamente en la aplicación, ¿no? Como tal. Y nosotros, como administradores, podemos, eh, editar o ver qué alumnos tenemos, eh, ya inscritos, ¿no? Gracias, Sergio, por la respuesta. Sí, muchas gracias. 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 Gracias, Mario. Que Sergio se olvidó, creo. Aparte de lo que puedes mandarlos a hacer, o sea, por un lado puedes trabajar en vivo con ellos, como lo hicieron con ustedes, y la otra parte es que puedes mandar y dejarlo como tarea, también puedes trabajarlo de manera híbrida, puedes empezar con una tarea, por así decirlo, este, de casa, y luego a partir de una diapositiva ya trabajarlo en vivo, o al revés, Trabajarlo en vivo, y si se acabó la clase, se acabó la hora, lo puedes mandar a hacer para la casa y también vas a tener las mismas, la misma data, ¿no? Que te bota al final la estadística. Es cierto, Ben, Ben, era otra de las funcionalidades, y otra de las ventajas, de usar Milpots. Gracias, Michael. Bueno, y ahora le damos justo el pase a Michael y nos va a contar acerca de Minecraft, qué es lo que es Minecraft, y cómo lo venimos usando, hay algunos proyectos bien interesantes que se han planteado, otros que se han realizado, y ahí nos va a contar Michael de qué trata. Dale, Michael. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a comentar acerca de Minecraft Education, que es la plataforma de Minecraft como juego, pero para la parte educativa. Esta ya la venimos trabajando y les voy a contar cómo lo hemos estado haciendo a lo largo de este tiempo. A ver. Bueno, básicamente, Minecraft, como experiencia de aprendizaje lúdica, estamos utilizando a esta versión de Minecraft Education específicamente. Para eso, no se han copiado las imágenes, perdón. Para eso, les comentamos un poco la trayectoria en cuanto a la parte lúdica, la parte de estrategias de gamificación que se han venido trabajando. Desde 2017 se trataron o se buscó implementar estrategias de gamificación o herramientas que te permitan dar esta característica lúdica en los recursos de aprendizaje. Por ejemplo, el 28H, el reto fue el hecho de gamificar un curso. Luego, en 2018 se incorporó herramientas como Kahoot, Menti, Socrative, Genially y Wild Goals Adventure, entre otros, que son herramientas, seguramente bastantes de estas las conocen ustedes, que nos permiten de cierta manera gamificar. Justo ahora Nierpod entra a tallar, pero no está dentro de este espacio, sino en estos años. Y en realidad Nierpod ahora junta varias de estas herramientas que ya existen para poder gamificar y ya lo vieron como una experiencia. En 2019 se empieza a trabajar Minecraft Education con alumnos y UPC es un caso de éxito en Customer Stories de Microsoft. Bueno, los reconocieron por el trabajo que hicieron con los alumnos utilizando Minecraft Education y desde 2020 se empezó a hacer la co-creación con los estudiantes. Empezamos a trabajar ya más de la mano con los alumnos y enseñándoles desde un club, desde el club Aptitude, si es que lo conocen, en donde nosotros formamos alumnos utilizando esta herramienta. Se les pide o se les da un reto ese ciclo y los alumnos tienen que prototipar su solución utilizando Minecraft Education y también por otro lado se vino trabajando en lo que es Minecraft Education con docentes, es el taller que hemos venido trabajando desde 2020. Este ciclo, por ejemplo, también estamos trabajando, ya hemos iniciado, estamos en la tercera sesión, segunda sesión este miércoles y ya tenemos un, bueno, es distinto para los que cuando conocen, de hecho, hay un par de personas que lo han llevado, son del primer, del primer, de la primera promoción del primer taller y bueno, en adelante Minecraft Education lo hemos venido trabajando así. Entonces, la pregunta es ¿por qué Minecraft Education? Minecraft en realidad nos permite, es una herramienta bastante potente que nos permite pues trabajar tipo como si fuera un Lego y crear contenido en base a nuestra creatividad, no hay un límite en realidad y nos permite pues prototipar, desarrollar actividades, buscar soluciones, entonces acá ahorita les voy a poner un video para que vean no sé si tienen subtítulos a ver bueno, es en inglés, no hay problema. Gracias. 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 Lo primero pues es identificar la problemática no empatizar en ese momento que estábamos en la pandemia y estábamos en la época de pandemia y se dio cuenta que los alumnos pues no tenían esta conexión y era necesario para ellos empezar a trabajar estas esta necesidad de conectar y encontramos que había un problema de que los alumnos no conocían o no sabían tanto acerca de la higiene que se necesitaba tener pues en realidad dentro de esa de ese momento de la pandemia no entonces para para ese juego se ayudó a definir este el objetivo que era básicamente diseñar una actividad colaborativa se buscó cuántas personas iban a trabajar y qué era lo que ellos tenían que adquirir como conocimiento no justo minecraft education tiene un set de química bastante completo que les permitió pues generar esta experiencia no luego la parte de idear justo hablando por el tema de la pandemia ella decidió incorporar parte de esta problemática y trabajar este juego en relación a lavarse las manos generar el jabón que te en realidad nos permitía matar al virus del cobi y que era pues algo bastante importante y era algo bastante necesario de enseñar no y que eso quedará claro para todos esto fue un poco la parte más teórica no de cómo de cómo el jabón se realizaba o se se la función del jabón en realidad y cómo producirlo ya que el kit de química pues y nos incorporaba los elementos químicos y se podía producir dentro del juego virtualmente el jabón de parte del de no como yo una parte más del de técnica del de cómo se iba a desarrollar el jabón dentro del juego y esto era el cómo dentro del juego ellos tenían que generar el jabón en base a una estructura anatómica usando elementos químicos las cantidades etc acá vemos cómo se representa o cómo usan los elementos dentro del juego de química en minecraft y finalmente pues la obtención del producto que como dije este todo esto se realiza dentro de minecraft y luego ya viene la parte de prototipar donde nos centramos más es la parte más potente en minecraft en donde este se hizo una construcción se hizo un una elaboración de estos espacios junto a personajes junto a esas dinámicas que les permitían a los alumnos identificar qué elemento utilizar elementos reales para digamos no desintegrarlos sino extraer los elementos que estos tenían en la vida real y saber cuánto de ellos tenían que utilizar para obtener esos elementos luego identificarlos y finalmente obtener el jabón en sí y para llegar a la parte final que es la identificación del producto y poder llevarlo pues al consumo masivo y luego la parte de probar era muy importante pues el hecho de de este de prototiparlo con los alumnos este hacer unas pruebas y ver que si estaba funcionando pero eso sí es una etapa posterior a la parte del prototipado entonces de esa manera pues venimos trabajando hacemos que los docentes pues enfoque en una actividad y puedan realizar esta y que pueda ser usada para enseñar a los alumnos tenemos acá los digamos cómo se ha venido dirigiendo el taller nosotros hemos trabajado ya de diferentes maneras hemos realizado cursos el taller cero que fue donde betty realizó este 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 proyecto luego trabajamos el taller 1 que nos enfocamos en arquitectura justo tuvimos un una cantidad grande de docentes de arquitectura que decidieron o que o querían formar parte de esta iniciativa luego trabajamos un curso en epg que fue abierto para no solamente docentes sino para cualquier persona que estaba dispuesta a aprender tuvimos el taller número 2 el taller meta red y luego al final el último o la última forma de taller que hemos estado trabajando la que estamos trabajando ya desde hace dos talleres uno de verano y este de del ciclo regular que es el flip classroom lo hemos invertido ahora en los docentes no dedican tanto tiempo a una sesión asíncrona sino para los que conocen el flip classroom lo que hacen es vienen con un contenido leído en una sesión asíncrona y luego en la sesión asíncrona lo lo trabajan lo trabajamos mejor haciendo actividades haciendo retos para ellos y bueno es una nueva forma de taller espero que alguno de ustedes se anime para el próximo ciclo este ciclo ya empezó y esto es un poco las fotos finales de los talleres que hemos tenido para que vean la cantidad de docentes con los que hemos trabajado de hecho todos estos han sido dentro de de pandemia justo ahí a la derecha tenemos una foto con un profe que hizo el centro universitario de salud como ven estaba con su traje él era el único que estaba en la sede y así hemos trabajado pues todos esos talleres no acá vamos a nombrar algunos casos de éxito de química realizado por betty este fue uno de los primeros proyectos tenemos uno de también parte de los de los primeros física de nivelación que fueron dos profesores que hicieron un juego de de física también tenemos el tech de monterrey hemos trabajado en conjunto con la universidad del tech de monterrey de méxico que también se trabajó un juego de de matemáticas luego con magna guerrero nivelación de matemática tenemos dos proyectos uno de arquitectura que uno se trabajó con el profesor acá les voy a contar bueno como les conté en la anterior el juego del jabón integraba el paquete de química con la finalidad pues de poder trabajar con los alumnos el funcionamiento de los elementos y para que puedan producir ellos el jabón utilizando esos compuestos químicos ahí vemos un poco las construcciones que se habían generado los alumnos tenían que extraer elementos reales reales dentro del espacio virtual como por ejemplo pero este piedra cuarzo este carbón ¿no? y de esos elementos reales extraer los elementos químicos y en base a eso componer el jabón ¿no? por otro lado tenemos el juego de física este este fue para el curso de nivelación y también fue hecho por bueno dos docentes se conforma el juego por cuatro pisos los cuales los alumnos tenían que resolver este pequeñas preguntas ¿no? y si el alumno pues erraba por así decirlo se les mandaba este espacio en la parte de abajo si lo pueden ver en la parte derecha que era como una biblioteca en donde tenía pues los docentes habían hecho libros este con la información para que ellos puedan repasar ¿no? con la finalidad de que ellos no estén tanteando la respuesta sino es que en realidad ellos aprendan ¿no? de este espacio de juego ¿no? lo interesante de este de esta de este juego es que se impactó en dos ciclos cada ciclo se impactó a 500 estudiantes como es un bueno el curso de nivelación de de física es un curso en realidad de los primeros ciclos es un curso masivo y eso nos permitía pues este trabajar en realidad con el público objetivo que usualmente son los los estudiantes más jóvenes quienes se les se les se les facilitan ¿no? en realidad los videojuegos y de esa manera se les puede enseñar ¿no? de manera más fácil por ejemplo el el otro ejemplo era el TEC de Monterrey que también fue un un proyecto de matemática este se trabajó como dije con una universidad de México y este fue desarrollado en conjunto este mapa o este mundo tenía dos recorridos un recorrido del Perú y un recorrido de México el cual tenía sus propios datos sus propios su propia moneda por ejemplo ¿no? y de esa manera pues al repasar este mundo ellos estaban aprendiendo sobre matemática luego estuvo el juego de nivelación de matemática realizado por Magna Guerrero este juego el bueno lo resaltante de esto fue que para Magna ella no tenía en su curso de nivelación de matemática no tenía un examen parcial pero a los alumnos pues les dejaba ejercicios por realizar ¿no? en la época de parciales en la semana de parciales pero ella se dio cuenta que al finalizar pues muy pocos alumnos realizaban los ejercicios por más que formaran parte de un punto extra ¿no? digamos no 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 hacían los ejercicios y pues tenía repercusión en las siguientes semanas porque los sistemas no eran cancelatorios y pues el siguiente examen a veces resultaban bajos los alumnos entonces ella decidió utilizar Minecraft y trasladó todos los ejercicios que ella tenía en esta hoja los trasladó a un juego en Minecraft y lo impresionante fue que cuando los alumnos recibieron el juego el primer día ya lo habían acabado y le estaban preguntando por más por otro juego a Magda ¿no? y obviamente ella solo había hecho una pero se dio cuenta de la potencia o el potencial de esta herramienta ¿no? los alumnos jugando pues aprenden y algo que para ella era un dolor hacer que ellos puedan hacer una cantidad de ejercicios en toda una semana ese mismo día el mismo día que ella lo entregó los alumnos ya lo habían terminado entonces eso le permite a los alumnos como dije de primeros ciclos es donde más afecta donde más es nuestro público adentrarse más a la parte matemática no de manera lúdica por otro lado está el profesor Gonzalo del Castillo en la carrera de arquitectura vemos también que hay bastante potencial en el trabajo y el uso de Minecraft este profesor también tuvo una experiencia bastante interesante él le venía trabajando esta actividad en realidad de forma presencial y obviamente al momento de venir la pandemia no tenía la forma o los alumnos no tenían la forma de hacer esta maqueta porque bueno no habría forma de salir a comprar los materiales etcétera entonces lo empezó a dejar de manera virtual obviamente con herramientas y uno de sus alumnos le presentó algo parecido a este proyecto lo presentó desde Minecraft Education desde Minecraft y el profesor vio el potencial que tiene la herramienta y se contactó con nosotros y pues hacen toda la actividad y de esa manera los alumnos lo trabajan utilizando Minecraft pasa que en esta actividad los alumnos tenían que generar una maqueta y generar espacios y dimensiones en esta estructura donde ellos puedan caber y pasear hacer escaleras espacios ventanas etcétera pero como es un curso de primeros ciclos los alumnos todavía no tienen esa habilidad de poder proyectarse en los espacios digamos que tener esas escalas claramente y como el personaje en realidad puede caminar dentro y hay una escala de bloques se le hizo más fácil al alumno poder proyectarse dentro y salió con esta actividad en la que ellos tenían que generar estas excavaciones dentro de un cubo y hacer escaleras espacios aires espacios flotantes en donde el personaje en realidad pueda pasar y de esa manera pues les ayudó a desarrollar esta habilidad de proyectarse espacialmente dentro de un espacio valga la redundancia el otro creo que quisiera adicionar no lo tengo agregado pero acá lo tengo ahí se cerró ahorita voy a convertir aquí está si ya se ve ya también trabajamos con una profesora que justo se se alió con la parte de prospección una profesora de arquitectura que trabajó un juego que se llama T-Rex acá tenemos una la parte ya acá vemos la foto de los alumnos jugando físicamente el juego esto lo que hizo la docente fue prototipar con sus alumnos de sus clases porque este juego era para prospección para los alumnos que estaban postulando para la carrera de arquitectura y utilizó a sus alumnos como conejidos de indias para probar el juego vemos que los alumnos llevaban sus laptops estaban jugando el juego también algunos podían hacerlo desde el iPad no había ningún problema y básicamente ella los ponía por una suerte de retos en donde los alumnos tenían que ir excavando generando espacios construidos por ellos por ejemplo acá tenían que excavar al T-Rex el esqueleto de un T-Rex y ponerle unas lunas para que puedan ser visibles o por ejemplo generar un puente en donde puedan visibilizar cierta parte de unos esqueletos de algunos animales de unos dinosaurios entonces como son alumnos de arquitectura les enseñó en realidad una parte básica acerca de los puntos las vigas los arcos y los alumnos en realidad pues sin saber ya estaban aplicando esos conocimientos este es uno de los ejemplos por ejemplo acá el alumno sin obviamente pues jugando sin darse cuenta ya estaba utilizando una viga de construcción en cierta parte y acá por ejemplo otros alumnos este es otro ejemplo de cómo los alumnos pues integran no sé por ejemplo este protector para el dinosaurio y es un visor también para que las personas que en realidad estén por así decirlo visitando el espacio puedan ver el T-Rex y acá otro ejemplo de cómo realizan un puente entonces cada alumno hizo obviamente por sí mismo su propio mundo y era un trabajo individual y al final este juego se dio para el área de prospección de arquitectura y impactaron pues a varios alumnos que estaban postulando para el área para la carrera de arquitectura otra carrera con la que hemos trabajado es la carrera de diseño con ello se realizó un evento del cadáver exquisito el cadáver exquisito es una técnica de diseño de creatividad el cual lo que hacen pues físicamente es dividen una hoja en varios pedazos y crean un personaje por ejemplo yo yo hago la cabeza del personaje luego Gabriel hace el torso Jorge hace la cadera Sergio las piernas y al final Valeria le hace el piso entonces al final ellos extienden la hoja y al final sale pues un personaje totalmente distinto no bizarro pero te ayuda pues a empujar la creatividad de los alumnos ellos en la semana del diseño lo hacían de manera presencial es decir ellos se reservaban un espacio un salón pegaban papelógrafos en las paredes y en el piso y les daban todo tipo de materiales plumones lapiceros témperas témperas oreos acuarelas etcétera y los alumnos por horas podían intervenir en este espacio o sea tenían una cantidad de tiempo y intervenían en este espacio y cuando pues pasamos a la parte de la pandemia no se pudo seguir con esta actividad y lo que hicimos fue trasladarlo a Minecraft y esto es uno de los resultados que se tuvieron del año de la primera vez que se jugó los alumnos pues también por tiempos ingresaban y hacían lo que ellos construían lo que ellos quisieran y la consigna era intervenir en todo el espacio y tratar de entrelazar las construcciones pero sin destruir nada de lo que ya estaba construido y acá les puedo mostrar el video de no sé si carga no sé si está conmigo ok ese es el video de los resultados del cadáver exícito con la facultad de diseño un recorrido que realicé yo simplemente para poder visualizarlo después este las construcciones que los alumnos habían hecho ¿no? como dije ellos podían eran libres de hacer lo que ellos quisieran ¿no? lo interesante de Minecraft es que te permite pues trabajar con distintos materiales distintas texturas distintos colores este básicamente pues la imaginación era infinita ¿no? ellos hacían lo que ellos quisieran y como dije lo único que no podían hacer era romper algo que estaba creado y lo que hacían era construir en base a lo que ya existía y lo último estamos bueno un poco recapitulando todo lo que hemos venido trabajando todo se ha concentrado en este proyecto llamado ULIFE el cual lo que estamos haciendo es crear como una suerte de metaverso para que los alumnos y en realidad docentes que también se puedan unir puedan formar parte de este espacio la idea es que es tener un servidor abierto las 24 horas en donde tengamos los espacios virtuales de la UPC es decir los cuatro campus en donde los alumnos pues puedan interactuar y también hay información académica información de la UPC ¿no? en cuanto a al contenido que se puede agregar también se se está trabajando actividades con docentes de las de las de las de las sedes es decir por ejemplo en sede de San Miguel y San Isidro se están trabajando dinámicas individuales que se van a hacer en ciertos momentos también incorporamos por ejemplo este algunos retos alumnos para que ellos puedan construir parte de la universidad ¿no? nosotros si bien es cierto tenemos estos espacios hechos la idea es que los alumnos se involucren y ellos sean los que quienes construyan lo que falta de la universidad a su criterio no necesariamente pues crearlo de cero sino tratar de replicar lo que ya existe en la vida real para que ellos tomen parte de este espacio ¿no? y no se sientan como ajenos a al mundo que está generado ¿no? entonces esto es un poco la muestra de lo que ya se tiene y lo que hemos venido trabajando de hecho hay varias actividades que se pueden incorporar si ustedes tienen alguna actividad que quisieran que se hiciera por ejemplo los de biblioteca tenían una actividad que realizaban pues en las horas no recuerdo exactamente en qué horas lo hacían pero eran juegos dentro de minecraft que les permitían a los alumnos conocer un poco las reglas de convivencia en la biblioteca y lo que hicieron pues los chicos de biblioteca fue hacer este juego y al final pues les daban premios a los alumnos que tenían mejor puntaje y lo resolvían lo más rápido posible ¿no? por ejemplo este espacio o este personaje nos permite llevarnos a la información oficial de la UPC o sea la idea es conectar los portales en donde tenemos acceso a los PTC quienes son los PTC de cada campus ahí obviamente en la información oficial podemos ver sobre las carreras y ver los horarios de atención de los docentes y sus contactos ¿no? entonces cualquier tipo de información así la idea es poder enlazarlo con Minecraft con el mundo y por ejemplo esta es otra experiencia en la que los alumnos pueden afectar en realidad el espacio y ellos pueden decidir por ejemplo generar espacios de estudio esto se vincula bueno con un link a un espacio de Discord Discord es una herramienta de Discord es una herramienta de comunicación y pues les permite generar espacios de estudio ¿no? de manera virtual otra forma en la que también se viene trabajando es que dentro de Ulife tenemos estos espacios para los que conocen las aulas HyFlex es como una representación de cómo se vería y la dinámica de las aulas HyFlex y un poco algunos consejistas que pueden tener ¿no? o sea cómo deberían trabajar o qué es lo que pueden hacer dentro de estos espacios ¿no? y la idea es que se vayan generando otros espacios también por ejemplo espacios especializados como el Fab Lab este laboratorios de química por ejemplo hemos estado viendo ahora que también hay un centro hay un laboratorio de ciencias de movimiento en Villa ¿no? entonces la idea es poder construir o reconstruir estos espacios y no necesariamente los tenemos que hacer nosotros o lo tiene que hacer el docente sino que como comenté ya justo el 28 hace dos días finalizamos con el Building Challenge el primer Building Challenge que la dinámica era mandar a los alumnos a construir reconstruir la veterinaria de Villa y nos han mandado muy buenos resultados y el ganador básicamente vamos a colocar su construcción dentro del espacio ¿no? justo esta es Villa y lo que haríamos sería colocarlo donde debería estar y obviamente con los créditos correspondientes de los alumnos y otros alumnos que entren a ver van a ver ah, esta es la persona que lo hizo ¿no? o a lo mejor ah, yo conozco yo lo conozco es mi amigo y así ellos van a poder este decir este incorporarse o adentrarse a este reto o a cada los retos que vienen este más adelante ¿no? por ejemplo ese es otro otro Hyflex que está en Villa y la idea es pues poder colocar lo más real posible a la realidad y que cuando los alumnos entren puedan interactuar con lo que ya existe y también puedan interactuar con ellos mismos ¿no? con otros otros alumnos que estén ingresando ahí de hecho hay obviamente hay bastante que trabajar nosotros no esperamos que no vamos a lanzar el proyecto completo en realidad ya se ya se va a lanzar la idea es que los alumnos nos ayuden a completar parte de los espacios y que las distintas actividades que se desarrollen por parte de los de los docentes también puedan ir incorporándose dentro de de este espacio ¿no? por ejemplo el cadáver exquisito también lo incluimos como si fuera una suerte de museo y así podemos incluir otros espacios ¿no? si si algún juego ya no se va a utilizar imaginemos que ya 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 culminó su etapa lo podríamos agregar también como parte de un recorrido para que otros alumnos o otros docentes puedan ver la dinámica que se realizó ¿no? en este caso el docente si es que entra o el alumno si es que entra puede ver de qué de qué iba la dinámica ¿no? entonces eso es ULIFE y eso es lo que hemos venido trabajando hasta ahora y hacia el futuro de Minecraft con la UPC ¿alguna pregunta? se acabó gracias Michael por contarnos todo lo que se viene trabajando en Minecraft gracias Michael le decía que todo claro igual como les decíamos en el formulario o al final si alguno es interesado luego nos puede nos puede escribir les vamos a dar los correos para que nos puedan escribir y poder ayudarnos a formar a hacer elaborar una dinámica de cero en esta plataforma así que gracias gracias Michael y ahora sigue Vale que nos va a contar de forma rápida disculpa Vale porque estamos con el tiempo a las gustas sobre Eon Reality que es una nueva es totalmente nuevo lo están enterando ustedes no sé si por ahí había alguno escuchado pero estamos yendo con carreras a contarles así que como una primicia la de Eon Reality se las vamos a mostrar y luego nos comentan a ver voy a ir pensando qué podrían cómo lo podrían aplicar en sus cursos adelante Vale hola qué tal buenas tardes a todos bueno el día de hoy les voy a presentar el proyecto Eon Reality que justo como mencionaba Gabriela es un proyecto que se está implementando muy recientemente en la universidad y Gaby me puedes confirmar si se está viendo en la pantalla por fa sí sí lo vemos ya perfecto listo entonces el objetivo del proyecto de Eon Reality es básicamente resumido acercar al estudiante a espacios que pueden o no tener posibilidad de estar no existir por ejemplo nosotros somos capaces de llevar a los estudiantes de forma virtual incluso a la luna a Machu Picchu hacen de alguna forma estar en lugares que se nos haría un poco difícil de acceder y también traer o acercar a los estudiantes a los campus en caso estén en remoto no hayan tenido que hacer algún viaje de emergencia tengan que estar en casa por X motivos ¿no? entonces es la forma ¿no? de implementarlo este nuevo aprendizaje virtual con ayuda de realidad aumentada entonces ¿qué es Eon Reality? Eon Reality en realidad es la empresa que se encarga de desarrollar e implementar soluciones de realidad virtual y aumentada ¿ok? están trabajando ahorita en industria de entretenimiento en las empresas y en nuestro rubro también en la educación en las universidades tenemos cinco productos importantes de Eon Reality el primero es Eon Spatial Meeting que lo voy a comparar a una videollamada que estamos nosotros de repente haciendo ¿no? una presentación en línea y tenemos la posibilidad de que nuestros personajes nuestros avatares interactúen de alguna forma en un espacio virtual mediante la realidad aumentada ¿no? que es lo interesante de aquí es que también vamos a poder interactuar con objetos en 3D y podemos incluso adentrarnos a espacios que han sido tomados en 360 justo habíamos estado haciendo pruebas de salones de laboratorios especializados y también de las aulas Hyflex luego tenemos el Eon Metaverse que es el concepto del espacio virtual donde los usuarios pueden interactuar con otros en tiempo real crear contenido etcétera la diferencia cuando el Spatial Meeting es que un meeting significa estar en una llamada en el mismo momento el Metaverse puede estar distintas personas en un espacio cerrado por ejemplo todos nos encontramos en un salón pero podemos interactuar en nuestro Metaverse utilizando los avatares que vamos a crear luego tenemos el Eon XR que es una plataforma que le permite a los usuarios crear, compartir y experimentar con contenido de realidad virtual aumentada aquí podemos nosotros acceder a muchos modelos en 3D que han sido escaneados y o creados y vamos a poder utilizarlos para crear lecciones luego tenemos el AI Assistant que como ustedes saben ahorita la inteligencia artificial está en su máximo esplendor por eso es que Eon nos está dando la oportunidad de tener un asistente que nos va a proporcionar información y nos va a ayudar a complementar temas de los cuales queremos saber un poco más y por último tenemos el Eon Merge que es implementar estos gemelos digitales que creamos en el InXR en un espacio físico visto a través de dispositivos que tenemos a la mano como los celulares tablets computadoras etcétera aquí tenemos unos ejemplos de en este caso este es el metaverse si vamos a tener la posibilidad de crear un espacio virtual nuestros avatares podemos diseñarlos a la imagen que nosotros querramos y vamos a poder crear esos espacios virtuales diseñarlos crear las paredes diseñar el piso implementarlo con objetos en 3D acá estamos por ejemplo implementando una sala de operaciones entonces todos los objetos que van a estar presentes en este espacio virtual van a ser encontrados en nuestra plataforma de IonXR y vamos a poder encontrar incluso más objetos creados en aplicaciones como Sketchpad o nosotros mismos utilizando escanea escáner de alguna forma subirlos a la plataforma de Ion y comenzar a utilizarlos sí acá estamos viendo más cómo funciona podemos incluso agregar ahí videos imágenes textos que nos van a ayudar a complementar esa información dentro del metaverso luego tenemos el asistente virtual con la inteligencia artificial aquí tenemos a un avatar que nos va a dar o nos va a proporcionar un poco más de información de lo que nosotros deseemos en este caso aquí estamos pidiendo a nuestro avatar que nos enseñe o que nos señale qué parte es por ejemplo lo del violín grande no del chelo acá le estamos pidiendo más información acerca de plantas le podemos pedir más información acerca de cómo funciona el ser el corazón podemos pedirle a nuestro asistente que nos complemente información de por ejemplo el virus del COVID y todo esto mientras que interactuamos en el mundo virtual está asociado directamente con chat GPT que en realidad es la herramienta top y bueno lo bueno es que nos puede dar la respuesta y nos puede siempre con sus límites luego vamos al Ion Merge que es la implementación de estos gímelos digitales en el espacio físico aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se utiliza el Merge aquí estamos escaneando un objeto lo que hemos hecho nosotros nos hemos acercado a los laboratorios especializados de todos los campos y hemos comenzado a escanear objetos una vez que ya han estado escaneados los subimos a la plataforma de IonXR y vamos a poder comenzar a crear lecciones aquí estamos viendo cómo se está creando una lección y vamos a poder ver que hay unos tags en estos tags nosotros podemos agregar de repente partes importantes en este caso un motor y también podemos tener acceso a poder de alguna forma quitar este escaneo y que nuestra información taggeada puede flotar incluso en el espacio aquí vamos a ver que se va a sincronizar lo virtual con lo físico acá estamos viendo que hay unas líneas amarillas creo que la pueden apreciar eso significa que es el escaneo y que luego le quitamos le escondemos este objeto en 3D y va a quedar la información flotando pero todo visto desde los celulares o dispositivos digitales así estamos viendo cómo funciona el tema del escaneo la calidad es muy buena también va a depender de los dispositivos que nosotros manejemos y podemos incluso escalar esos objetos en el mundo físico si nosotros queremos que un avión sea gigantesco lo vamos a poder escalar desde nuestro celular si queremos que sea chiquitito y que esté encima de nuestra mesa también vamos a hacer lo posible luego tenemos el IonXR como les había comentado es la plataforma en la que vamos a poder nosotros encontrar los objetos y hay que tener en cuenta que el IonXR y la plataforma de Ion Vigality van a poder tener acceso todos ustedes los estudiantes y las personas que tengan el dominio de arroba upc.edu.p eso es lo bueno todos vamos a poder ser consumidores de contenido aquí estamos viendo que hay de todo tenemos aviones tenemos al panteón tenemos incluso personas motores células aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo se puede utilizar una célula para crear una lección aquí estamos viendo que se han hecho los AEOs en los que estamos señalando las partes de la célula yo puedo complementarlo con audios para que el estudiante al momento de que esté viendo la célula de alguna forma inspeccionándola también pueda tener la posibilidad de que se complemente un poco más de información también se puede trabajar directamente con el asistente de inteligencia artificial la inteligencia artificial puede llegar a crear lecciones completas y por último tenemos aquí el Spatial Meeting que justo les había comentado que es llamadas en tiempo real con personas de todo el mundo o también de nuestro espacio cercano pero que van a tener la posibilidad de interactuar en este espacio virtual aquí tenemos también por ejemplo una proyección tenemos el merge porque estamos combinando este mundo virtual en el mundo físico e incluso ahí en esa situación también podemos hacer de alguna forma la llamada tenemos que crear nuestro avatar también es opcional y ahí vamos a poder ver que van a comenzar a interactuar si van a comenzar a interactuar con objetos en 3D y van a poder aprender todos como si fuese una clase virtual pero con el agregado de tener esos avatares interactuando en nuestro espacio virtual bien ahora tenemos los beneficios de la herramienta de Ion Reality que es un acceso a más de 5.1 millones de modelos en 3D ya sean gratis o premium que es justamente los objetos que les había mostrado en IonXR ¿sí? esos objetos son muy variados podemos encontrar de todas las especializaciones de todos los temas etcétera o también podemos crear los nuestros también podemos tener acceso a un marketplace en el que vamos a poder compartir el contenido que hayamos creado de Ion tenemos la posibilidad de que estas herramientas en realidad son muy fáciles de usar con dispositivos digitales que tenemos a la mano como celulares tablets laptops PCs etcétera y tenemos un acceso a mejor educación ya que tenemos la posibilidad de interactuar con esos objetos que están en realidad aumentada y extendida hay que tener en cuenta que IonXR la plataforma tiene que ser descargada en el celular y en la tablet para poder hacerle uso ¿sí? entonces nada más tenemos que usar una computadora que tenga la capacidad de poder correr este programa y vamos a ser capaces de utilizarlo en el celular podemos tener algunas aplicaciones como Sketchfab que es donde vamos a poder encontrar más objetos en 3D y lo que hemos estado utilizando para escanear algunos objetos ha sido Scanniverse y todas las herramientas en realidad para poder crear contenido va a ser distinto a cuando nosotros utilicemos el contenido ¿por qué? porque nosotros tenemos acceso a una cantidad limitada de licencias de creadores sin embargo consumidores como les había mencionado todos los que tengan el dominio arroba upc.edu.p aquí tenemos la presencia de Ion a nivel mundial aquí en Sudamérica estamos viendo que solamente hay presencia en 3 países Brasil Chile y Argentina y eso quiere decir que Perú va a ser pionera con el uso de Ion en la UPC aquí tenemos el flujo de trabajo que ahorita se está manejando que es el tema de la presentación del proyecto estamos ahorita en la fase 1 en la que estamos presentándoles a los directores y a los docentes interesados el proyecto luego se va a llevar a cabo las capacitaciones en los que se les va a instruir de cómo utilizar correctamente la herramienta y por último la puesta en práctica que se espera tener ya desde el 2023 2 para comenzar a aplicarlo en los cursos pioneros tenemos unos casos de éxitos en universidades aquí tenemos en la universidad de Glasgow en Escocia que ellos comenzaron a utilizar la herramienta como una forma de expandir las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y en el TEC de Monterrey también que ellos comenzaron a utilizarlo desde el inicio de la pandemia ya que sabían que no podían alejar a los estudiantes de una manipulación de objetos entonces como lo hicieron utilizando InReality estos son los pasos que nuevamente se van a nuestro flujo de trabajo ahorita estamos en la parte de planeación y ya nos vamos ya para la parte del training que va a ser cuando nosotros comencemos ya a capacitar a docentes para que puedan de alguna forma capacitar a otros y así formar una cadena en la que todos puedan llegar a utilizar la herramienta y para que sea realmente aprovechable para crear lecciones y eso es todo por hoy lo que sí lo estamos pidiendo y si están interesados es enviarme sin un correo y la especialidad en la carrera en la que ustedes estén dictando para de alguna forma poder instruirlos o tener la posibilidad de comenzar a explicarles cómo funciona la herramienta el uso ya correcto de la herramienta en esta nueva etapa que comienza ya a partir de junio muchas gracias muchas gracias vale vale ahí la profesora Raquel está preguntando a qué correo ahí vale les va a dejar su correo para que le puedan escribir así que cualquier duda si quieren saber un poco más acerca de ION no duden en escribirle a Valeria que los va a los orientar y para poder si quieren ser parte de ION como ya les dijo Valeria por favor escríbanle para que sean también para que su curso sea pionero en esta en esta primera etapa de implementación gracias Valeria como se dice que chair ya bien ahora le damos el pase a Jorge que nos va a contar acerca de las evaluaciones en Ultra estamos ya contra el tiempo nos vamos a pasar unos minutos para que Jorge nos pueda contar bien lo que lo que tiene preparado así que desde ya les pedimos disculpas por esto y gracias también por quedarse con nosotros estos minutos además adelante Jorge gracias Gaby gracias a todos los presentes por quedarse hasta esta parte final que tiene que ver con evaluaciones en Blackboard Ultra si es la parte de cuestionarios que suele ser en realidad una de las de los temas más digamos extensos dentro de de las capacitaciones por el nivel de detalle que puede tener pero vamos a tratar tratar de en estos minutos tratar de hacerlo de una forma sencilla y de hacer un flujo completo si en esto en este flujo voy a tocar estos puntos si más o menos en forma secuencial vamos voy a comentar un poco acerca de bancos de preguntas acerca de importación de bancos de preguntas creación y tipos de preguntas vamos a crear un examen vamos a ver cómo reutilizar algunas preguntas hacer un bloque aleatorio y finalmente cómo copiar algunos contenidos bien para ello no voy a hacerlo aquí en una presentación sino que voy a compartir mi pantalla para poder verlo en el aula virtual ok ya estoy compartiendo aquí entonces me encuentro en un curso de prueba y me voy a dirigir en la parte inferior izquierda a administrar bancos de preguntas este apartado del aula virtual en realidad anteriormente solamente servía para importar evaluaciones de otros cursos por ejemplo si yo tengo mi mi cuestionario en un curso en Blackboard original y lo quiero traer a Ultra lo podemos hacer acá justamente aquí tengo un ejemplo que es un archivo de este tipo que se puede exportar de los cursos en original muchos docentes solían tener estos cuestionarios creados en original y ahora que ya la mayoría de cursos están en Ultra quieren muchas veces pasarlos entonces no necesariamente tenemos que hacer nuestros cuestionarios desde cero sino que podemos exportarlos de original y nos va a generar un archivo un archivo zip ¿no? ¿cómo es esto? si nosotros tenemos un curso en original aquí en nuestra sección de banco de preguntas a cualquiera de nuestros bancos de preguntas aquí tengo muchísimos por ejemplo simplemente le damos aquí exportar el equipo local ¿no? exportamos el equipo local y nos va a generar un archivo zip que podemos importar de esta forma ¿no? le doy acá al más importar desde archivo lo selecciono y le doy a abrir ahí va a empezar a importar entonces es importante mencionar que esta es la forma correcta para traer bancos de preguntas desde un curso en original pero si lo queremos hacer en ultra lo podemos crear directamente aquí ¿no? ya terminó por ejemplo ahí tengo un banco de preguntas que he traído de un curso en original y voy a proceder a crear uno nuevo vamos a llamarle acá está ahí está mi banco de preguntas y yo para esto tengo aquí creadas mis preguntas no solamente cinco preguntas y he tratado de poner diferentes tipos ¿no? por ejemplo voy a utilizar un tipo muy utilizado que es la de opción múltiple ¿no? voy a seleccionar aquí pregunta de opción múltiple estoy creando preguntas y simplemente las voy a copiar de aquí de mi archivo que ya tengo preparado ¿no? suponiendo que yo tengo mi archivo preparado en Word con mis preguntas y voy a pasarlas aquí al aula virtual ¿no? entonces puedo crear esta pregunta de opción múltiple que es importante saber que aquí en ultra esta pregunta de opción múltiple reemplaza a la que en original se solía llamar varias opciones ¿no? entonces por ejemplo aquí vamos a ponerle un puntaje quiero que valga dos puntos selecciono la alternativa correcta que en este caso es la C y le doy bordar y en ultra de la misma forma ¿no? voy a crear aquí otra pregunta también de opción múltiple pero por ejemplo en original teníamos dos tipos de preguntas separados cuando la alternativa de respuesta era más de una ¿no? en este caso en ultra esto está simplificado ¿no? está condensado en un solo tipo de pregunta que es esta de opción múltiple y la única diferencia es que yo al momento de seleccionar la alternativa correcta puedo seleccionar una como en el caso anterior o como en este caso puedo seleccionar dos ¿no? e incluso aquí puedo hacer que tenga crédito parcial ¿no? es decir que al alumno se le dé en este caso la mitad del puntaje porque son dos alternativas correctas ¿no? ahí tengo entonces mi otra pregunta son del mismo tipo pero una tiene una respuesta correcta y la otra tiene dos respuestas correctas ¿no? a continuación por ejemplo voy a crear una pregunta de rellenar espacio en blanco ¿sí? para ello voy a poner acá mi texto ¿no? aquí las palabras que van a estar en el espacio en blanco se ponen en corchetes ¿no? por ejemplo aquí la palabra que yo quiero que los alumnos llenen es estudiantes y esta también es una pregunta compuesta ¿no? es decir tiene dos opciones de respuesta ¿no? que en este caso es estudiantes y significativo ¿no? estas palabras que están en corchetes vendrían a ser lo que los alumnos tienen que completar ¿no? y ya está mi enunciado y le doy paso siguiente ¿no? primero vamos a ponerle un puntaje dos puntos paso siguiente y aquí puedo decirle que tenga una coincidencia exacta pero por ejemplo puedo dejar desmarcado que no busque mayúsculas y minúsculas sino independientemente si el alumno lo escribe en minúsculas o mayúsculas con tal de que sea la palabra exacta está bien ¿no? lo puedo dejar así y de igual forma puedo seleccionar permitir crédito parcial ¿no? y lo doy guardar ahí está mi tercera pregunta luego otro tipo de pregunta también utilizado muy sencillo verdadero o falso acá está mi enunciado la innovación educativa se limita únicamente al estudio de tecnología en el aula vamos a ponerle falso que es la respuesta correcta el puntaje guardamos y finalmente nuestra última pregunta que en este caso es una pregunta abierta ¿sí? es decir que no tiene calificación automática como las que acabo de hacer hace un momento ¿no? sino que va a tener que ser calificada posteriormente de forma manual debido a que es una respuesta de redacción ¿no? en este caso el tipo de pregunta que estoy buscando es pregunta de ensayo ¿no? esta pregunta solamente tiene un enunciado ¿no? podemos saber acá cuál es la importancia de la innovación educativa en el contexto actual menciona al menos dos razones ¿no? ahí está vamos a ponerle también un puntaje listo ¿no? aquí por ejemplo tengo dentro de mi sección de bancos de preguntas un banco de preguntas que he hecho desde cero rápidamente directamente en ultra con cinco preguntas y un banco de preguntas que he traído de original con 17 preguntas ¿no? entonces tengo este pool de preguntas que voy a utilizar como ejemplo para hacer mi evaluación todo esto está en bancos de preguntas ¿no? aquí en la parte inferior izquierda administrar bancos de preguntas y ahora sí como buena práctica se recomienda ahora que tenemos en ultra la funcionalidad de poder crear estos bancos ¿no? en un espacio aparte ¿no? también se recomienda como buena práctica al momento de crear cuestionarios hacer primero un banco de preguntas o los bancos de preguntas que sean necesarios ¿no? por ejemplo hay docentes que los organizan por tipos de preguntas ¿no? se tiene un banco de preguntas que son para marcar otro banco de preguntas que son de verdadero o falso otro banco de preguntas abiertas ¿no? se pueden también organizar los bancos de preguntas por temas ¿no? por ejemplo banco de preguntas de la sesión 1 banco de preguntas de la sesión 2 ¿no? depende en realidad de cada profesor cómo desea organizar sus bancos de preguntas y todos van a estar aquí guardados en esta sección ¿no? una vez que los tenemos aquí creados o importados ¿no? al final voy a mencionar cómo copiar de un curso en ultra a otro curso en ultra ¿no? pero aquí tenemos un banco como decía importado de original una vez que tenemos todo esto aquí nos vamos a crear un examen ¿no? vamos a ponerle ejemplo examen semana 1 o cuestionario semana 1 ¿no? y aquí en esta opción en el más si bien es cierto nosotros podemos crear las preguntas directamente aquí en este examen ¿no? aquí viene lo que comentaba de que se recomienda por buena práctica primero crear los bancos de preguntas y luego al momento de hacer los exámenes ya no crear las preguntas directamente aquí sino utilizar en primer lugar esta función que dice reutilizar preguntas ¿no? vamos a reutilizar las preguntas y como pueden ver aquí al lado izquierdo me aparecen los bancos de preguntas que yo tengo creados ¿no? uno importado el primero y el segundo el que acabo de crear es decir en esta vista me aparecen las fuentes desde las cuales yo puedo seleccionar las preguntas que quiero para mi examen en este caso por ejemplo voy a seleccionar mi banco de preguntas que acabo de crear y le voy a dar seleccionar todo porque yo quiero que en mi examen estén todas esas cinco preguntas si quiero que estén presentes todas esas preguntas para todos los alumnos y le voy a dar copiar preguntas ¿no? ahí como ven automáticamente ya me copió las cinco preguntas de mi banco ¿no? y como podrán ver actualmente aquí a la derecha me aparece 10 de puntuación máxima ¿no? porque yo ya les he colocado un puntaje ¿no? entonces asumiendo que mi evaluación está sobre 20 puntos a continuación voy a complementar este cuestionario con otra opción ¿no? acabo de utilizar la opción reutilizar preguntas esta opción me hubiera servido también para seleccionar de repente una sola pregunta o dos preguntas ¿no? las que yo quiera solamente que en este caso he seleccionado todas las preguntas de ese banco y a continuación vamos a utilizar otra opción que es interesante que es esta de acá la primera la que dice agregar banco de preguntas ¿sí? en este caso el nombre puede ser un poco confuso tal vez porque nos da la impresión de que vamos a crear un banco de preguntas nuevamente pero no es el caso en realidad esto me imagino que es un tema de la traducción pero esta opción tiene que ver con lo que se denomina creación de bloque aleatorio ¿sí? los profesores que de repente han dictado cursos anteriormente en la versión anterior de Blackboard en el Blackboard original ¿no? teníamos esta opción de bloque aleatorio que nos va a permitir que el sistema que el aula virtual seleccione una cantidad determinada de preguntas desde un banco de preguntas ¿no? y es precisamente lo que hace esta opción aunque el nombre no ayuda mucho pero voy a seleccionarlo ¿no? decía que este viene a ser lo que se conoce como bloque aleatorio y voy a seleccionar el banco que traje de original ¿no? este banco por ejemplo también tiene preguntas que están sobre dos puntos ¿no? son 17 preguntas voy a poner seleccionar todo nuevamente y voy a poner agregar la diferencia aquí es que no me agrega todas las preguntas sino que me está preguntando cuántas preguntas quiero de esas 17 ¿no? entonces como yo ya tengo 10 preguntas arriba voy a pedirle que en este caso para cada alumno que rinda el examen el aula virtual va a extraer de forma aleatoria 10 de esas 17 ¿no? en este caso hay que colocarle un puntaje aquí que es válido para todas las preguntas ¿sí? cuando usamos bloque aleatorio en este caso no podemos colocar una calificación iniciada por preguntas por eso otra opción al momento de crear bancos de preguntas es hacer preguntas por tipo de puntaje también por ejemplo hay profesores que tienen bancos de preguntas que ellos saben que valen 3 puntos tienen bancos de preguntas que saben que van a valer por ejemplo 5 puntos ¿no? y eso les facilita al momento de armar el examen como lo estamos haciendo ahorita en caso sepan o se hayan preparado para utilizar esta funcionalidad ¿no? entonces le voy a poner guardar ya está ¿no? ahora ya está aquí en la parte inferior mi banco de preguntas ¿no? y entonces ya tengo armado mi examen ¿no? vamos a ir aquí a la pestaña de ajustes nos vamos a ir acá y ya un poco para ir finalizando hemos visto para terminar con este flujo y ver cómo copiar una información de otro curso en Ultra ¿no? aquí por ejemplo quiero destacar que esta información que está acá de ajustes ¿sí? es la misma que ustedes van a poder ver si hacen una actividad ¿no? así como teníamos el espacio de la opción múltiple el tipo de pregunta opción múltiple que en Ultras se han fusionado dos en uno la vista para la configuración de ajustes de un examen es la misma que para una actividad ¿no? simplemente varían algunas opciones aquí o algunas opciones están habilitadas o deshabilitadas ¿no? lo primero es la fecha ¿no? podemos colocarle por ejemplo que se puede hacer hasta el domingo a la medianoche ¿no? podemos decir que no permita intentos nuevos después de esta fecha algunas de estas opciones aquí como decía son propias de la de una actividad pero en este caso propias de un cuestionario por ejemplo tenemos esta de acá ¿no? si lo dejamos sin marcar cuando un alumno ingrese a la evaluación le va a mostrar todas las preguntas en la misma hoja ¿no? las 20 preguntas en en una misma hoja ¿no? sin embargo si nosotros queremos que solamente le muestre una pregunta a la vez ¿no? una pregunta a la vez podemos marcar esta opción ¿no? de igual forma podemos utilizar esta opción que dice aleatorizar preguntas ¿no? si es que por ejemplo yo solamente estoy usando preguntas de este tipo ¿no? no de bloque aleatorio por cierto aquí vamos a seleccionar solamente 5 5 nada más sobre 20 si yo estuviera utilizando solamente preguntas de este tipo ¿no? sin bloque aleatorio las preguntas posiblemente es más es casi seguro que van a salir en ese orden a todos los alumnos ¿no? entonces yo puedo activar esta opción para que a cada alumno ¿no? en este examen por ejemplo yo sé que al menos 5 preguntas les van a tocar a todos ¿no? pero yo puedo elegir aquí que estas 5 preguntas que les van a tocar de todas maneras a todos los alumnos les aparezcan en distinto orden ¿no? de igual forma yo puedo hacer que las alternativas de respuesta dentro de estas preguntas sean distintas para cada alumno ¿no? un alumno puede tener la opción correcta en la alternativa A pero el otro alumno la tiene en la alternativa C ¿no? entonces puedo activar estas opciones para pues agregar una capa más de dificultad de seguridad al examen ¿no? si estamos haciendo un cuestionario el número de intentos ¿no? podemos hacer que los alumnos puedan hacer una sola vez o podemos darles más de un intento ¿no? esto normalmente se utiliza cuando tenemos una gran cantidad de preguntas aleatorias ¿no? bajo bajo este esquema el último intento con calificación o en todo caso el intento con la calificación más alta sería el válido ¿no? el puntaje ya está determinado por el puntaje de las preguntas todas estas opciones que están deshabilitadas son propias de en algún caso de alguna actividad ¿no? aquí tenemos otra opción importante el límite de tiempo ¿no? por ejemplo yo quiero que los alumnos tengan 40 minutos para hacer esta prueba y lo normal es que cuando se vence el tiempo ¿no? este tiempo automáticamente la evaluación se guarde y se envíe ¿no? entonces ahí está 40 minutos y le puedo dar guardar ¿no? ahí están entonces mis opciones ¿no? hemos cambiado la fecha de vencimiento hemos tenemos el puntaje automático el límite de tiempo el número de intentos y hemos configurado entonces la evaluación ¿no? hasta aquí por ejemplo hemos así de forma rápida hemos seguido todo el flujo de creación de un cuestionario ¿no? creando preguntas importando un cuestionario externo construyendo nuestra evaluación a través de preguntas fijas y a través de bloques aleatorios y hemos visto la parte final que es la parte de configuración para la publicación del examen ¿no? aquí lo único que quedaría es en todo caso poner el examen visible para los alumnos y ya estaría creado nuestro examen ¿no? ahora algo que quería mencionar aquí al final es que pasa por ejemplo si yo tengo más de una sección ¿no? tengo por ejemplo tres, cuatro secciones ¿no? y yo quiero este examen que tengo acá quiero pasarlo a mis otras secciones ¿no? lo que yo puedo hacer aquí en este caso es copiar este contenido ¿no? aquí la la lógica en ultra ¿sí? a diferencia del original donde la lógica para copiar contenido de un curso a otro era enviarlo ¿no? aquí en en ultra la lógica es traerlo ¿no? es decir yo no voy a enviar este contenido hacia mi otra sección sino que me voy a ubicar en mi sección de destino ¿no? en la sección en este caso donde no está el cuestionario y voy a hacer clic en el más en cualquier parte en realidad y voy a hacer uso de esta opción que dice copiar contenido ¿no? por cierto esta opción no es solo para cuestionarios para exámenes sirve para copiar cualquier contenido dentro del aula virtual ¿no? puede ser carpetas otros exámenes presentaciones etcétera y voy a buscar aquí mi curso de origen ¿no? es decir el curso donde yo hice el examen en este caso aula de pruebas ultra 2 que es este de acá no voy a seleccionar todo porque estaría queriendo copiar todo el curso sino que voy a navegar dentro del curso con esta flechita ¿no? puedo incluso copiar si yo no quiero el examen ¿sí? si yo no quiero el examen sino si lo que quiero es el banco de preguntas puedo ingresar a esta carpeta y traerme los bancos de preguntas ¿no? o por el contrario si yo lo que quiero es de frente la evaluación puedo hacer clic aquí en el examen ¿no? que es el que acabo de crear y le doy comenzar copia ¿no? ahí entonces va a empezar a cargar y aquí podemos ver que no es necesario entonces que nosotros gastemos tiempo en crear una evaluación una por una en nuestras secciones sino que podemos basta con crearla en una sola sección o crear un banco de preguntas en una sola sección y luego a través de esta opción de copiar contenido ¿no? podemos traer el contenido que sea en este caso un examen a nuestras secciones ¿no? entonces quería finalizar con con eso y este sería entonces el flujo completo resumido para este espacio especial ¿no? ahí justo ha terminado la copia y acá está mi examen ¿no? ya lo tengo también en mi otra sección y de repente puedo en este caso esta sección por ejemplo tiene clases otro día entonces yo puedo modificar aquí la fecha ¿no? de repente es al día siguiente le pongo guardar y ya está ¿no? ese es entonces el flujo completo ¿no? más o menos detallado de cómo crear un cuestionario en ultra haciendo uso de todos estos elementos ¿no? muchas gracias quería saber si hay alguna pregunta si Jorge una preguntita si uno quiere presentar una retroalimentación en el examen ¿en qué parte de ese programa hay alguna o sale por defecto? normalmente cuando a ver cuando hablamos de retroalimentación lo que podemos hacer es aquí al momento de crear la pregunta ¿no? podemos voy a ver si lo puedo ver mejor en el banco aquí por ejemplo al momento de crear la pregunta ¿no? en este caso nuevamente si va a depender del tipo de pregunta si la pregunta es de calificación automática ¿no? como en este caso que es una pregunta de verdadero o falso o el caso de las preguntas que son para marcar podemos activar esta opción que dice comentarios automatizados ¿no? y dar una retroalimentación tanto por si el alumno eligió la respuesta correcta como por si eligió la respuesta incorrecta ¿no? incluso estas opciones pueden ir más allá de ponerle muy bien o sigue intentando sino darle una retroalimentación significativa ¿no? ya comentarios automatizados entonces ¿no? sale siempre ¿sí? sí sale siempre en cada pregunta que es de calificación automática ¿sí? en el caso de la preguntas abiertas también me imagino ¿o no? en este caso preguntas abiertas a este nivel no ¿por qué? a este nivel no porque como la pregunta no tiene calificación automática no se puede dar la retroalimentación todavía sin embargo como la pregunta abierta sí se tiene que calificar de forma manual es decir el docente va a tener que calificarla de forma manual al momento que registre la calificación ahí le va a permitir escribir la retroalimentación ¿no? al momento de la calificación no al momento de la creación así es al momento de calificar sí ya perfecto así es ok gracias muchas gracias ok porque yo le pregunto en el chat del profesor Claver que dice ¿cómo puede exportar e importar el banco de preguntas fuera de ultra? a ver ultra no tiene la opción de exportar ¿sí? esa opción de exportar era del original pero justamente si nosotros lo que queremos es pasar un banco de preguntas o un examen de un curso en ultra a otro curso en ultra lo podemos hacer con la opción que acabo de explicar ¿no? la opción de copiar contenido esta de acá con la opción de copiar contenido yo puedo traer desde cualquier sección desde cualquier espacio ¿no? mis preguntas hacia o mi cuestionario o mi banco de preguntas hacia cualquier otra sección en ultra ¿no? sin embargo aquí en ultra no tenemos la opción de exportar todavía no tenemos al menos una opción de exportar a archivo como lo tenía el blackboard original ¿no? todavía no existe así es gracias Jorge gracias por mostrarnos de forma rápida igual lo de ultra y y las preguntas que les han hecho por el chat les hemos enviado también los para que puedan encontrar información y tutoriales de otros webinars que hemos realizado otros talleres que hemos dado al inicio del ciclo lo pueden encontrar también ahí en la en la web de ultra también les ponemos el link de las asesorías para que se puedan también conectar si quieren que que le respondan ahí mismo en el instante alguna duda que tienen entonces pueden conectarse a las asesorías y ahí va a estar Michael o Sergio para para poderlos ayudar por último y ya para terminar les mandamos también por el chat el link al formulario para que puedan registrar su asistencia no olviden registrarla para poder considerarles las horas de capacitación docente ya veo que ya estoy viendo ahora que ya se están registrando y ya para terminar como novedades estamos ahora con el concurso de experiencias de aprendizaje digital ya lleva este varios años llevándose a cabo y con lo que queremos con este concurso es que ustedes puedan contarnos y podamos difundir las experiencias que han realizado con sus estudiantes ya sea utilizando alguna herramienta de repente por ahí alguien ha utilizado microsoft alguien ha utilizado quizis alguien ha utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial que ahorita están saliendo muchísimas en chat y otra también animes a postular hay premios para estas categorías o la categoría ensayo acerca de un tema también del impacto de la inteligencia artificial en la educación superior así que ahí tienen los datos lo encuentran también en la página de innovación educativa para que puedan ingresar ahí y leer todas las bases igual se las dejamos aquí por el chat para si se animan puedan postular y cualquier pregunta pueden pueden escribirme directamente al correo y ahí nos reunimos también con el equipo para podernos ayudar si alguna de esas herramientas a ustedes les ha causado interés y desean hacer una desean hacer un piloto de este ciclo de repente en algunas de las sesiones que vienen entonces por favor no duden en escribirnos y los ayudamos en todo el proceso y los acompañamos también cuando tengan que realizar la dinámica el link de las asesorías esos son los horarios que lo mande también por el chat para que nos puedan contactar cualquier consulta que tengan entonces esto es lo que sería todo por el circuit training online el primero de este año esperamos hacer muchos otros y que también nos van a acompañar ahí volvemos a enviar el link del registro muchas gracias profesores por acompañarnos por estar hoy día por darnos un poco de su tiempo y habernos esperado porque nos hemos pasado unos minutos y gracias al equipo por tan buenas exposiciones que nos dieron hoy día gracias Jorge Michael Sergio y vale y vale gracias